Sí, aquí mismo estamos en el mismo habitado de varios años, después entró la patita, estamos con las mismas condiciones, y así como está diciendo, estamos tratando de arreglar también en el salón, el profesor de Tecón, y le dimos un lavado de cara, vamos a decirle, vinimos pintando todas las murallas, los artículos médicos, la discriminación, y así estamos trabajando, estamos arreglando una de nuestras casas, tenemos dos casos, pero ahora Adrián, el trabajo están centralizando en la parte céntrica, en la sede social, ¿verdad? Sí, aquí mismo en la sede, tenemos mucha equidad con los chicos, el básquetbol, el básquetbol, se sumó la semana pasada, un profesor, hay un profesor también que están utilizando para hacer ejercicio, y el tecónico. Hermosa está en la cancha Adrián, hermosa está en la cancha, la nueva pintata, los distintos, las distintas, al menos marcaciones que están realizando para la distinta disciplina, al menos para el fútbol de salón, para el básquetbol, totalmente con pintura nueva la cancha, ahí la sede social, ¿eh? Sí, así mismo en la cancha están bien marcadas en la cancha, ahora para la diversa disciplina, que están para el salón, para el básquetbol, están marcadas también para el voley, de repente si hay un partido de voley también se puede utilizar, contamos con toda la herramienta de implemento, que son temas de redes, pedimos una pintura en general, y ahora estamos tratando, la semana que viene se va a estar pintando para el minivacho, de la pista de al lado, de los tableros que están siendo reparados ahora, para iniciar el lunes 5, con la escuelita de bachos, venían con los más chicos, ahora son los adolescentes los que están utilizando, y también la aceleración de bachos, la selección están practicando también. Claro, es importante, la selección también están practicando ahí la selección de bachos en la sede social del Estero. Sí, sí, están practicando el lunes 18, estarían preparando todo el nacional para el club, están entrenando la mañana y la tarde, y de noche una vez que terminamos nuestra actividad, la escuela de bachos que tenemos que decir, y los días que después nos van a la escuelita de bachos. Bueno, podemos proyectar un poco las nuevas pintatas, vamos a decir que están realizando la gente del Estero, aplaudimos nosotros este esfuerzo que están haciendo presidentes desde Radio Guairá, ¿verdad?, porque esto significa que quieren mejorar, estamos mostrando la gente que siguen a través de Guairá TV, las imágenes del renovado coqueto local que está quedando, al menos la sede social, la cancha, donde están siendo utilizadas en la actualidad por la gente del básquetbol, también del fútbol de salón, y también este condo, dijiste, presidente, este condo también. Sí, sí, estamos trabajando de ahora poco, estamos tratando de mejorar, parece que hoy en día es todo muy complicado, ¿verdad?, estar pidiendo ayuda y de hacer la situación económica, ¿verdad?, que está trabajando todo el país, vamos a decirle, en la ciudad de Apocalipsis, estamos con la ayuda de muchos amigos y estamos trabajando también con la gente del básquet, en la ciudad de Apocalipsis, 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 que está la doctora Mónica a la cabeza, estamos trabajando juntos. Sí. Tenemos también el tecondo, donde está el profesor Hugo, que están preparando el 9 de septiembre, que estarían viajando a representar a Villarris, a Paraguay, que al nombre del Club Estero Bellaco, van a estar viajando a Brasil para una competencia, para dos competencias. Qué bueno, ¿eh?, presentación entonces de atletas de alto rendimiento del Club Estero Bellaco, que partirán entonces para dos campeonatos en Brasil, presidente. Sí, así mismo, así mismo, estamos entrenando todos los días, están viendo en el salón, se pusimos en comisiones, y estamos entrenando para ir a participar a Brasil y veo campeonatos. Sí, Beto está en línea el presidente del Club Estero Bellaco, que han introducido mejoras, al menos en las sedes sociales, y ahora termina acá el trabajo a J.K. Cánchave, en el Estadio Alipio Airaldi, donde también seguramente van a ir mejorando las murallas, muchas cosas también por hacer, siempre en el club esto, siempre hay muchas cosas que es mejor. Trabajan muy bien. Está en línea el abogado. Máteco, Adrián, ¿cómo te va? Me veo que estaba, tranquilo, todo. Bien, bien. Todo bien. Mucho trabajo, Adrián, en el club, incluso dándose el lujo de introducir mejoras, en plena crisis incluso, Adrián. Así es, así mismo, esto como sigue. Estuvo muy dejado el club ya por mucho tiempo, ya que vino el tema de la pandemia, y dejaron de varias actividades deportivas, que no estábamos así, ya que no estaban siendo muy utilizados, y estábamos tratando de arreglar de a poco, así como deciden las sedes, ya hicimos muchas mejoras, limpiamos los artículos eléctricos, pintamos las panchas, y esperamos a venir a nuestra segunda casa, ya que está en el estado liberal. Así como dice Hugo, tenemos un tema de las murallas, ya que continuamente tenemos muchos años que son muy antiguos, pero hay que... Sí. Fueron también en el local, y sale a que... a que... echen las murallas, estamos allá en Catacuara, estamos preparando un proyecto ahí para... para tratar de levantar todo, y... 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 .. y